Como decía, bueno, sabemos personas de que nos gustan el contragolismo. Él no tiene necesidad ni de ir al parque. Porque él en muchas ocasiones todos los youtuberos han visto que hace el mundo de sacar de la cartera y cantar gente en la viata. Pero nosotros de todo no tenemos proyectos. Tenemos necesidad de venir a trabajar. Porque como ustedes se dan cuenta, la mayoría de músicos son de las terceras edades. Y a esta gente que vayan a pedir trabajo no les van a dar trabajo porque ya no les dan trabajo los de las terceras edades. Y de cada músico, de cada músico depende una familia. Depende una familia que viene de comer. Hay acá niños estudiando. Tienen que pagar agua, pagar luces que están alquilando, qué sé yo. Y eso es lo que debemos de hacer conciencia. Los que no tenemos nada que venir a hacer el parque que tenemos para comer. Y pasar alguna más cargando los dientes. Y es bien complicado. Y dejar trabajar la gente que sí tiene día a día de trabajar. El tema de los bolos es bien complicado porque si usted saca un bolo, hay muchas personas que no les gusta. O a lo mejor se meten problemas. Y los delcan. A este señor que llevan ahí detenido. Yo tuve problemas cuando trabajábamos ahí. La señora que va con él, supuestamente la mujer, ella dijo que hasta me iba a la riata. Y yo le dije, sí, porque tu pareja me está dando problemas que me ibas a la riata. Está bien. Pero yo paro la música. Y que te creen, no soy la dueña del parque. No soy la dueña del parque, pero soy la dueña de este congo y aquí se retene. Y yo suspendo la música y la suspendo. Ahora qué pasa, ahora ahí va nuestra ropa tuya. Esto es lo que yo tracé de Italia a ese señor y a la esposa de él. Y ahí va el catrima en cuanto de hoy. Pero a este señor lo que le gusta es venir a llamar la atención. Le gusta que todos los detenidos detenidos de él, pero para qué. Y a mí me dieron falta ahora. Ahora pues ahí estamos todos perjudicados todos. Perjudicados todos, sí, porque ningún combo como que va a sonar. Mientras no hay rexuel. Esta mañana nos van a convocar al reunión. No digo a qué hora, dijo que Mediana me iba a avisar. A qué hora lo que estaba aquí, ya lo sabía que me iba a avisar a todos. ¿De acuerdo? Yo creería que el tema primordial aquí es de los representantes de los combos paseros. Que los del CAN jueguen el papel que les corresponde y no lo dejen solo en los grupos. Porque a los del CAN en esta ocasión se les dijo que había una pareja de personas tomadas ahí molestando. Y se hicieron los de los opachos. Ahora voy a otra cosa, le voy a explicar. La vez pasada no tenía ocho orillas. Yo fui a llamar a la del CAN y le dije, mire, fíjense que ese bolo me está dando problemas. Y vino de ella. Pero fíjense que él no está haciendo nada. Yo no le puedo sacar, porque no está haciendo escándalo. Dijo, ahorita no, señorita, a la del CAN. Ahorita no le digo. ¿Qué quiere esperar? Que le haga un escándalo, un relajo. Que le haga un escándalo, que le haga un escándalo, que le haga un escándalo.